Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo desbloquear una persona en Instagram en el caso de que tú hayas eliminado el chat o la conversación con esta persona, ¿vale? En el caso de que hayas eliminado la conversación, el chat con la persona, para desbloquearla solo podrás hacerlo desde tu celular, desde la computadora no podrás hacerlo, ¿vale? Este procedimiento solo se puede hacer desde tu celular, ¿ok? Entonces para desbloquear la persona vamos a darle clic en nuestra foto de perfil aquí abajo, le damos clic aquí en las tres rayitas, vamos a configuración privacidad y ahora tiraremos hacia abajo, le damos clic en cuentas bloqueadas y aquí te saldrá un listado de todas las personas que hayas bloqueado en Instagram, ¿vale? Aquí ahora podemos darle clic en desbloquear y le das clic en desbloquear la persona, ¿vale? En este caso no voy a desbloquear a esta persona, ¿vale? Y ya está chicos, este ha sido el tutorial, si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video si es posible suscríbete al canal un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial ¡ion! ¡Nos vemos!